Estaré contigo Cuando ya no puedas conciliar el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño Estaré contigo cuando tú lo quieras En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesites volar a otro mundo En un beso alado sediento y profundo Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Quiero que no pase tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento Estaré contigo cuando estés cansado De tenerlo todo y no sientas nada Cuando esté tu espacio lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo es mío Y el tuyo es mío Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterarme que me has extrañado No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Quiero que me has extrañado Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento